Muchas gracias por acompañarnos hoy en esta inauguración de Intur, esta feria de turismo interior, que en primer lugar es un placer poder inaugurar la feria de modo presencial y agradecer el enorme trabajo de la Consejería de Cultura y Turismo de Castilla y León. Tenemos las cifras de turismo interior que nos convierten en líderes este año, un verano espectacular, pero un trabajo también para reforzar un pilar de nuestra economía, es más del 10% de nuestro Producto Interior Bruto tiene que ver con el turismo, pero un turismo que se ha visto muy potenciado, desgraciadamente como un efecto colateral de la pandemia, el turismo interior, el turismo de calidad, el turismo gastronómico, las experiencias, el turismo que busca el aire libre, que busca el patrimonio, que busca todo aquello que tiene nuestra comunidad. Nuestra comunidad ofrece ahora mismo la mejor experiencia turística, la experiencia turística que buscan quienes salen de esta crisis, buscando cosas distintas, buscando calidad, buscando gastronomía, buscando rutas de no turismo, cicloturismo, turismo de experiencia, todo eso que van a ver los ciudadanos en nuestros pabellones, en esta feria de turismo interior. Tenemos que decir que hay tanto ansia por el turismo interior, que está prácticamente ya agotada la edición de los bonos turísticos de la comunidad, no sé si podemos algún animal que quedan unos pellizquillos todavía de unos 40.000 euros de bonos turísticos, pero ya están adjudicados más de 1.950.000 euros de nuestros bonos turísticos. Todo un éxito de una campaña muy necesaria para intentar compensar todo lo perdido en esta durísima pandemia. Es un sector muy necesario para la comunidad, para nuestro crecimiento, para la estabilidad de nuestro empleo también. Y la verdad es que las perspectivas son muy buenas y lo que queremos es animar a todos los ciudadanos a visitar la feria y los pabellones, donde van a encontrar una enorme variedad de experiencias y de oportunidades para escaparnos un poco de la dura experiencia que ha supuesto estos dos años de terrible, de durísima pandemia. Es el momento de respirar, es el momento de buscar aire, de buscar turismo de calidad y no hay nada mejor que pasar por Intur para conseguir esta experiencia. Y además estamos a vuestra disposición. Si tenéis alguna cuestión, alguna pregunta. Bueno, en el momento en el que nos encontramos, usted habla de poder respirar y de que aprieta menos la pandemia. Uno de los mecanismos que está utilizando la Junta de Castilla y León para precisamente amortiguar el impacto de esta milisexta ola es el pasaporte COVID. ¿Cuál sería el calendario que manejan ustedes? ¿Creen que se pueden adelantar a que el Gobierno de España, a la vista de que no ha tomado una decisión, la comunidad tenga que dar el paso definitivamente? Adelantarse al Gobierno de España no es una de las tareas más difíciles cuando se trata de tomar decisiones, porque la verdad no es su fuerte, desgraciadamente. Nosotros esta semana vamos a reunir al Comité de Expertos, como dijo ayer la consejera de Sanidad. Nuestra intención es que haya una valoración de en qué límites y qué circunstancias aplicaríamos esto y luego tenemos que esperar también a la valoración de los servicios jurídicos para amoldar esto a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que es quien ha autorizado ya en algunas comunidades esta medida. Nuestra intención es tenerlo previsto, pero no utilizarlo si fuera posible. Vamos a ver cómo sigue creciendo la ola. Está creciendo muy parecida a lo que llamábamos la quinta ola, que fue una ola muy leve. Hoy mismo no tenemos incremento de ingresos en UCI, hay un incremento sostenido, pero un poco como a tirones en la hospitalización, y eso es lo que va a condicionar nuestra decisión final. Pero la semana que viene ya tendremos establecido un criterio claro y cómo lo vamos a hacer, sí entendemos que es necesario, que en principio, insisto, vamos a esperar. ¿Cómo analiza la decisión del juego número 4 de Valladolid, relacionado con la trama eólica que señala, como dijo, a la justicia de la Junta de Castilla y León? Bueno, estaba dentro de lo posible, de lo esperable, y nosotros lo que decimos hoy, como hemos dicho a lo largo de estos dos años, yo creo que me han oído decir esto muchas veces, es que la justicia es una garantía. Y también tengo que decirles que estamos, yo estoy muy orgulloso de pertenecer a un gobierno autonómico sin un solo caso de corrupción, sin sombra de corrupción, que hace frente a sus responsabilidades y que además va a colaborar, como ha venido colaborando a lo largo de esta legislatura, de manera activa y proactiva con la justicia y en el esclarecimiento de aquellos hechos que sean necesarios esclarecer. La justicia es una garantía, el funcionamiento de la justicia es una garantía, y nosotros estamos satisfechos de pertenecer a un gobierno que no tiene ni un solo caso de corrupción. Bueno, yo lo dije en su día y lo voy a repetir, y después de oír la declaración lo voy a repetir con más claridad. Yo me alegro de no haber estado nunca, nunca, en la lista de la compra del señor Uribarri. Es una práctica absolutamente repugnante, la que se ha reconocido, de comprar con dinero favores de la Administración. Nosotros nunca hemos tolerado esto, no lo vamos a tolerar, es decir, que yo espero que la petición de la Fiscalía, de la Abogacía del Estado, de la Constitución Particular, sea acorde con la gravedad de los delitos que ayer el propio implicado ha confesado. Ha confesado haber comprado con más de un millón de euros parcelas por más de 35 millones, comprado la voluntad de un representante político, y yo espero, espero, que el hecho de que haya confesado en último lugar, cuando ya prácticamente no queda más remedio, no suponga una alteración de las penas que corresponden a esta situación. Sobre el trámite parlamentario del presupuesto, la abstención de ayer de Porábila, creo que eso indicaría que está más cerca de un acuerdo con PP y con Ciudad. Bueno, estamos avanzando, estamos avanzando en la negociación, creemos que hay muchas posibilidades de dar un buen presupuesto a esta comunidad, de dar estabilidad, de continuar en esta senda de descenso del paro, de crecimiento, de crecimiento sostenido. Son buenos resultados los que está teniendo la política económica de la Junta, su política de empleo, sus políticas activas de empleo, y eso es lo que mejor les viene a los ciudadanos de Ávila y de toda la comunidad, pero yo se lo recordaba el otro día a los ciudadanos de Ávila, es la segunda provincia con mayor descenso del paro en esta comunidad, y no hay nada mejor que ofrecer a los ciudadanos de Ávila que estabilidad, crecimiento y trabajo. Y yo creo que eso es lo que piensan también los representantes del partido de Porábila, así que estamos avanzando, nosotros lamentamos mucho disgustar a algunos de los múltiples augures que nos dicen, bueno, pues la semana que viene se convoca, el pasado no sé qué, y el tiempo va pasando, nosotros jugamos a largo plazo, creo que esta comunidad tiene una suerte, es que tiene unos políticos que están en el gobierno de la comunidad, que creen en el largo plazo, que creen en las cosas a largo, y que no están preocupados de los comentarios a corto y de qué van a decir este fin de semana. Es una suerte contar con un presidente como Alfonso, que cree en la estabilidad, que cree en la moderación, y que cree en el largo plazo, y es de lo que estamos trabajando. ¿Y se colmarán las expectativas de Porábila? Bueno, yo creo que lo importante es que se colmen las expectativas de los ciudadanos de Ávila, y del conjunto de la comunidad, que insisto, están viendo cómo la acción del gobierno favorece el crecimiento. Yo creo que Porábila es un partido razonable, y que su procurador, además, hace un buen trabajo en las cortes, y ayer nos lo dijo, que no trabaja solo para los ciudadanos de Ávila, sino trabaja para el conjunto de la comunidad. Yo creo que vamos a llegar a un acuerdo, insisto, porque creo que son un partido razonable con el que es fácil llegar a acuerdos. Esta mañana ha recibido al portavoz de Ciudadanos Congreso, que se debe institucionarnos, y tiene pensado hacer lo mismo con el resto de portavoz de transformaciones, en el centro de la propia, o si se lo piden. Hombre, yo soy el portavoz del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, o el portavoz de cualquiera de los partidos que tienen representación en la comunidad, quiere trabajar con nosotros, con nuestros consejeros, para favorecer enmiendas que son necesarias para la comunidad, naturalmente, que lo vamos a recibir, naturalmente, que vamos a trabajar. Ya me gustaría que esto fuera así. Gracias. 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 Gracias.